Que hermana de mierda tenés Te compadezco Y él le pone jajajajaja ¿Quién es? ¿Borilossi está viendo esto? A ver no me chupas bien al pito, puto ¿Sos hombre? Sí, soy hombre, ¿lo querés ver a mi pito? No Yo no puedo creer que tenga 19 años Siempre que entro a tus directos se están comiendo Meo La voy a decir